Ahora llegó el turno de Antonio, que llevó esta gala tranquilo y confiado. Vamos a ver si sigue así. Adelante con tu plato. Espero y quiero que al jurado le guste mi plato. Yo estoy contento, lo probé, me gustó, así que ojalá le guste. Buenas noches. Buenas noches. Te escuchamos. Hice un picante de pollo. Es casi un guisado, el cual lleva una base de cebolla, morrones. ¿Y acá le colocaste los hongos? Los hongos, sí. ¿En qué forma están? Los hongos los hidraté, los hice como un puré y los utilicé como un espesante. Ok. Para que espese un poco. ¿Pasas de uva las estoy viendo? Las pasas de uva, sí, remojadas. ¿Tamarino? El tamarino también lo utilicé para ponerle en la salsa, le di un poco de color lindo. Antonio. Antonio. Buenas noches. Bueno, las pasas de uva creo que no le quedan mal. Vamos a ver. Me gustó con el picante, lo dulce de la paza de uva. Pensé que iba a quedar bien. Gracias, Antonio. Gracias. ¿Qué hierbas le pusiste ahí? Le puse... Cibulet. ¿Y papa? Puesto en mandioca. Papa y mandioca. La mandioca también la hice. La puse apenas... Apenas me la dieron, la corté y la mandé. Sinceramente, yo esperaba otra cosa. No es una catástrofe. Está rico, lo como, está muy bien. Me parece que hay algo en el balance de los ingredientes, que todavía no termino de definir, que algo le falta o algo le sobra. Hay una buena foto, que eso siempre lo tenemos tuyo, Antonio. Me falta un poco de sabor. Perfecto. Ok. Es una buena foto, linda presentación, pero le faltó sabor. Así que, bueno, de acá para adelante a seguir mejorando. Yo también imaginaba un... Sí, un camión de especias, ¿no? Ah, ok. Que me invadiera, no digo picante, pero de especias y de aromas. Es bastante flat, es bastante chato el sabor general. Es agradable, pero no me invade. La invasión de sabor, yo creo, en un plato tan autóctono debe manifestarse. En este caso, está tímido, está muy tímido. Es uno de mis platos favoritos. Me parece que hay una muy mala elección del tipo de carne. Hacer un guiso con pechuga no se lo deseo a nadie. No. Estoy 100% de acuerdo en que hay una mala elección del tipo de carne. Creo que fue un error mío bastante grande. Yo veo como una pechuga con una salsa picante. Sí. No veo un picante... Todo unido. ...de pollo. Entendido. ¿Volver a tu estación? Muchas gracias. Estoy conforme, pero tampoco estoy tan seguro. Creo que hay compañeros que lo hicieron mejor que yo, pero también hay compañeros que tuvieron aún mucho más errores, así que a esperar lo mejor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video